Ahora nos acompaña Miguel Mora, director de 100% Noticias, para conversar sobre la censura oficial a ese medio de comunicación. Muchas gracias Miguel por estar con nosotros en esta transmisión especial de esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Miguel, ¿cuál fue la explicación oficial que le dieron las autoridades de Telcor para sacarlas a ustedes del aire? Oficialmente no se dijo nada. Extraoficialmente se nos pidió que en vista del ambiente de enfrentamiento, de marchas y contra marchas, plantones y contra plantones, no emitiéramos noticias de cobertura, no le diéramos la cobertura debida. Además se nos pidió que varios programas de carácter independiente que están en el canal fueran suspendidos de su programación por azuzar supuestamente a la violencia o por estar en oposición a lo que son las medidas que recientemente tomó el presidente de la república. Estamos hablando de que pedían que suspendiéramos Jaime Arellano en la nación y Café con Voz y que dejáramos de cubrir el ambiente de conflicto que hay hoy por hoy en las calles. ¿Con quién hablaste? ¿Quién fue el que te dijo esta información? ¿El mismo director, presidente de Telcor, Orlando Castillo? Sí, Orlando Castillo me llamó y me dijo que necesitaba platicar conmigo. Yo accedí a la reunión y me planteó esa solicitud de parte del presidente de la república. Ustedes se negaron como medio de comunicación, continuaron con su cobertura especial sobre las manifestaciones que ha habido en Managua a partir de la oposición de un gran sector de la población a las reformas en la seguridad social y también vos hiciste unas críticas bastante duras por las agresiones que sufrió un periodista de tu equipo. ¿Cómo calificas esta decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de hacer una censura abierta a un medio de comunicación? En este caso, a 100% de noticias, pero también fue censurado el Canal 12. Un grave error. Es un grave error porque no hay ninguna explicación para censurar. Es ilegal, es un abuso de poder y es un gran error que le va a traer muchos costos políticos. Nuestro principio periodístico, en primer lugar, es hacer la cobertura de vida sin tomar bandos y sacar lo que está pasando en la calle. Si a nosotros, no a este gobierno, otros gobiernos también nos han dicho no hagan esto, no hagan lo otro. Siempre hemos sostenido y es la base, la línea editorial de 100% de noticias de que nosotros nos apegamos a nuestros principios éticos, periodísticos. En este caso, con todo lo que me dijo el presidente a través del director de Telcor, pues yo le dije que no podíamos hacerle caso porque en todo caso estaríamos violando un principio ético de nosotros, que es la libertad de prensa y particularmente la libertad de expresión y de información no solo de Jaime Merellano, los periodistas que estamos ahí, sino de todos nuestros televidentes. A fin de cuentas, nosotros como periodistas nos debemos a nuestros televidentes, a los ciudadanos que nos miran. No importa qué ideología política tengamos, la verdad es terca y tiene en solo lado la mayor parte de las veces. ¿Qué llamado le hace vos a las autoridades de Telcor, pero también al presidente Daniel Ortega? ¿Ustedes han estado fuera del aire, en cable, desde las 11 de la mañana de hoy? Sí. En primer lugar, me sumo al llamado del COSET, que recapacite, que está cometiendo muchos errores, que se está yendo contra un principio sagrado de los nicaragüenses, que nos ha costado mucho conflicto, mucha sangre, mucha muerte, y que al final de cuentas él va a perder ante la opinión pública por volver a cometer un error que dijo que nunca volvía y lo iba a cometer. Como fue de censurar en los 80, se comprometió incluso en la campaña política que jamás iba a censurar otro medio y está cometiendo el mismo error. Yo lo llamo a la sensatez y a respetar la constitución y nuestro derecho de empresario y nuestro derecho como periodista a la libertad de prensa y como ciudadano a la libertad de expresión. Además de este comunicado emitido por el COSEP y que fue compartido en las redes sociales por su presidente, Adán Aguirre, ¿qué otras acciones esperas de la empresa privada en apoyo a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a los periodistas independientes? El apoyo completo, el apoyo que un empresario se da a otro, hacer negocios con los medios que estamos con los ciudadanos, estamos con la verdad y que no nos parcializamos. 100% Noticias es un éxito empresarial porque el 100% de la pauta publicitaria viene de la empresa privada y esperamos de que la mantengan y que no la mantengan, la dupliquen y la tripliquen para que nos mantengamos con fuerza, incluso haciendo la cobertura porque nuestra plataforma digital está funcionando al 100%, son miles de internet evidente y millones de reproducciones de nuestras noticias. ¿Cómo ves vos lo que ha sucedido ahora con 100% Noticias y con el Canal 12? ¿Crees que estamos frente a una nueva etapa de relación gobierno-medios de comunicación después de 11 años de una relación tensa? Sí, el gobierno ha mantenido una política de comunicación que se ha discutido en el periodismo que es la compartimentación, el secretismo y el no acceso a la información pública. Eso hasta cierto punto yo lo aguantaba porque si un funcionario no me quiere dejar pasar a un reportero o un periodista de mi medio, pues no entramos o le reclamamos que no entramos. Pero el funcionario casi no te da mucha información. Cuando vos le das el micrófono al pueblo es donde sale la verdad o donde hay filtraciones. Eso es lo importante. Ahora, esto es ya... Pensad diferente, no me gusta cómo estás informando. Yo soy dueño de la verdad, yo soy dueño del discurso. En el nicaragüense ustedes no tienen derecho a hablar, a pensar, a informarse. Solo lo que yo diga, estamos hablando ante lo que es una censura. Una censura que está contra todas las leyes internacionales y nacionales. Una ley que el presidente dice que tiene que proteger. ¿Crees que esta censura se pueda extender a otros medios de comunicación, principalmente que están transmitiendo a través de internet, cuyos periodistas andan cubriendo estas manifestaciones en la calle y utilizan las redes sociales para informar a la población? Y un punto, además de eso que sí se puede, es la orden de golpear, amedrentar y robar a los periodistas. Porque nosotros, conocen nuestros periodistas, habíamos debidamente identificado. Y hay una orden de amenazarte, golpearte y robarte. Y eso es... va más allá incluso de la censura. Es una especie de censura, pero ya amenaza un derecho inalienable como es la vida y la protección física de nuestros trabajadores y amigos. En el caso de la redacción de 100% Noticias, se trata del camarógrafo René Cuadra. Sí. A él ayer fue, además de que le robaron el equipo, fue agredido. ¿Cómo está la salud de él? No solo a René, andaba una periodista que se llama Leticia Gaitán, la golpearon, le intentaron robar su celular, se tuvo que correr. Andaba con otro camarógrafo que hoy recibió una bala de goma de los antimotines. Y ayer lo que fue, fue una veintena de estos jóvenes activistas de la Juventud Sandinista que lo agarraron a René, lo sometieron y le quitaron la cámara. Y después lo golpearon, lo patearon y lo tiraron. Él está bien golpeado, pero... Pero gracias a Dios, pues, solo esos daños hemos tenido hasta el momento. Y esperemos que ahí quede. ¿Qué mensaje está mandando el gobierno del presidente Daniel Ortega cuando agrede periodistas, cuando roba equipos de medios de comunicación? Un pésimo mensaje. Es una... Yo lo decía ayer, es una vergüenza. Y yo lo tengo que decir como sandinista. Como periodista, yo me opongo a eso y lo rechazo. Llamo y le exijo al presidente que sea presidente de todos los nicaragüenses y que haga cumplir la constitución. Pero como sandinista da vergüenza. Porque los sandinistas que estábamos activos en los ochenta, nunca anduvimos, por lo menos en mi generación andábamos. Andábamos haciendo otras cosas, ¿verdad? Exponiendo a la vida. Lo que hay ahí es como una especie de mara salvatrucha. Y da vergüenza porque un sandinista de verdad respeta la libertad de prensa y si vamos a estar en un pacto democrático, yo tengo que respetar a jóvenes, ancianos, profesionales que se expresen, aunque yo no esté de acuerdo. Inclusive, yo defender ese derecho. Eso que está ahí no es sandinismo. Eso es una aberración. Y yo creo que todos tenemos, los ciudadanos, sean sandinistas o no, como ciudadanos nicaragüenses, acorparnos con la bandera azul y blanco y exigir de una vez por todas que se respeten el derecho constitucional que tenemos todos a las libertades públicas. Artículo 54 y artículo 66 de la Constitución. ¿Hay en estos momentos algún canal abierto con Telcor, con el gobierno, para poder negociar el regreso de canal 100% de noticias a cable? No, ninguno. Ninguno. Nosotros le preguntamos a Claro y fue claro en decir, no volví a la redundancia, de que fue una orden directa de Telcor cortar la transmisión de 100% de noticias en cable. ¿Cuáles son en este momento los planes que ustedes tienen? ¿Van a seguir transmitiendo a través de redes sociales, a través de internet? ¿Qué tipo de cobertura están realizando? ¿De alguna manera esto ha disminuido la cobertura que ustedes estaban haciendo cuando estaban hace unas horas en televisión por cable? Fíjate que yo lo he sostenido, la televisión cada vez viene siendo de menor impacto. Siempre he sostenido que las redes sociales, el internet es el medio del futuro. Y estoy viendo, particularmente en este momento de censura, que más bien han sido miles al mismo tiempo que están viendo nuestra transmisión a través de YouTube, Facebook Live, pero también de todas nuestras otras redes sociales. Son millones de reproducciones. Entonces, el querer censurar es como engañarse. O sea, ya es casi imposible engañarse. A no ser que ya tomen control de la internet de Nicaragua, que lo veo también. Ahí sí tendrían que asumir las consecuencias de esto, porque no es solo a mí que me van a quitar, sería todo el mundo. Yo creo que el internet y las redes sociales son el medio del futuro. Creo también que nosotros más temprano que tarde vamos a regresar. Con 100% Noticias nos nació ayer. 100% Noticias tiene 23 años de existencia. Y ha pasado por muchos gobiernos. Inclusive por censura de los andinistas en un determinado momento cuando estuve yo en el Canal 4. O regresamos o regresamos. Y vamos a regresar con mucha más fuerza. Y manteniendo, eso es lo importante del periodista, nuestros principios. La próxima vez que vuelvan a censurarnos, o la próxima vez que digan, tenés que hacer esto para estar al aire, ya no lo van a volver a hacer. Porque yo creo que no es a mí solo, o a mis trabajadores, a mis colegas, colaboradores, sino que nos quitan a nosotros, a todos nosotros los nicaragüenses, un derecho inalienable como es la libertad de información. Muchas gracias, Miguel Mora, director de 100% Noticias, por estar con nosotros en esta transmisión especial de esta noche. A usted por la entrevista. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.